Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Les saludo a su amigo Lorenzo Juárez. Gracias por estar aquí. En esta serie de videos estamos viendo nuestra nueva imagen, nuestra cartera de productos de Immunotech. Si no has visto el video anterior donde hablé de Immunocal regular e Immunocal Platinum, ve a verlo. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el Immunocal Booster rojos y verdes. Esta es la nueva presentación, nuestra nueva imagen de nuestra cajita de Immunocal Booster rojos y verdes. Immunocal Booster, dice, contiene el activador NRF2 más potente que existe hoy en el mercado y sulforafano que activa la desintoxicación natural del organismo. El complemento perfecto de Immunocal proporciona componentes básicos para aumentar la producción de glutatión y lo intensifica. Contiene más de 50 frutas y verduras orgánicas que aportan nutrientes esenciales. ¿Cuál es la función del Immunocal Booster? Potencia todos los antioxidantes hasta tres veces más durante un máximo de 72 horas. Mejora la experiencia de la mezclabilidad de Immunocal. Le va a dar un sabor riquísimo. Complementa tu dieta y aumenta tu energía. Bajo en calorías y un gran sabor. También puedes tomar Immunocal mezclado, Immunocal Booster mezclado con Immunocal. Puedes tomarte un sobre diario. Hay personas que aumentan a dos. Todo dependiente de cómo te sientas tú. Así es que aquí están algunas de las funciones y características del nuevo, la nueva imagen de nuestro nuevo Immunocal Booster. Tenemos también la imagen de nuestro Immunocal Booster Energy Performance. Esto te va a aumentar tu energía. Por eso se llama Immunocal Energy Booster. También una mezcla exclusiva de tres fuentes naturales de cafeína. Extracto de hoja de té verde, extracto de grano de café verde y extracto de semilla de guaraná. Es lo que contiene este Immunocal Booster. Contiene el activador NRF2 más potente que existe hoy en el mercado y sulforafano y activa la desintoxicación natural del organismo. Es el complemento perfecto también de Immunocal. Así es que proporciona los componentes básicos para aumentar la producción de glutatión y lo intensifica. ¿Cuál es la función del Immunocal Booster Energy? Aumenta la energía y la concentración. Energía rápida y sostenida que comienza en 15 minutos y dura 6 horas. Potencia los antioxidantes hasta 3 veces más durante 72 horas. Mejora la experiencia y la mezclabilidad de Immunocal. Un buen sabor, un rico sabor a naranja. También puedes mezclarlo, claro que sí. Una fórmula para la energía y el bienestar. Si tú eres de esas personas que consumes de esas bebidas llenas de azúcar que te da energía, bueno, una buena alternativa saludable, natural, el estar tomando el Immunocal Energy Booster. Bajo en calorías y un gran sabor. Puedes tomar también uno o dos horas. No te recomiendo que tomes el Immunocal Booster por la tarde noche, ya que pues es para darte energía para que hagas tus labores diarias. Así es que aquí te dejo estos dos suplementos para que tú veas la nueva imagen de Immunotech y los productos que estamos viendo y están revolucionando. Así es que gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Immunotech. Esfuerzos en equipo. Alzando los brazos al cielo.